Saludos nuevamente amigos Pues ya va esto para adelante Casi terminando El cargador Ya le tengo colocada el asa Para levantarlo Con sus cuatro tornillos colocados El cableado Del positivo Falta nada más que colocar las pinzas Las he soldado De esta forma Negativo también Luego aquí Tengo unas dudas Y conectar las pinzas Ya directamente a la salida Del voltímetro A estos contactos Y en la rejilla Que le vamos Colocaremos aquí Recortándola Una rejilla reciclada también De un microondas Para que ventile Pues sacar aquí En una parte intermedia O quizás en un lateral Sacar los cables Directamente con un tope aquí Para que no No se den tirones Y por la parte intermedia Y por la parte de dentro Veis Todos esos cables rojos Que se ven Pues es el positivo De la parte continua En este lugar En este lugar aquí dentro Está el Shun Cogido aquí con dos tornillos A la chapa Y bueno Y realmente No se lo que puede ocurrir Cuando conectemos aquí Una batería Porque Puede fallar el fusible Que haya que aumentar El amperaje Se pueden quemar los cables Puede ocurrir Porque sea muy fino Puede ser Que el amperímetro Con el Shun No llegue a moverse La aguja Tengo Un pequeño Cúmulo De De dudas Pero bueno Al final Ni lo he probado Fuera El Shun Ni nada Lo vamos a probar Todo Directamente Lo voy a terminar Y lo voy a A conectar A una batería Y a ver Que es lo que ocurre De todas estas cosas ¿No? Que Que acabo de decir ¿No? Si se fundirá Un interruptor Si Soportarán El amperaje ¿No? La otra Idea que tenía Que he estado Por No se todavía Que hacer Es colocarle Unos Bananas Unas bananas Una aquí Positivo Y negativo Para conectar Las pinzas O hacer La prueba Directamente Ya como He dicho Hace un momento En caso Que se funda Algo Pues Ir Mirando El porqué Y Si se puede Solucionar Bien Y si no Podríamos hacer También Otra cosa Con esto Pero vamos Antes de pensar Más nada Vamos a ver Si funciona O no Voy a ir Terminando El cableado Y seguimos Pues he optado Por colocarle Las bananas A estas hembras Mejor Que Que Directamente ¿Por qué? Porque Además de cargador En caso Que el proyecto Salga Correctamente Pues usarlo También como Una fuente De alimentación Potente De 12 voltios 12-13 voltios Ahora Veremos exactamente En cuanto se queda Al final ¿Veis? Y ya tengo Esta parte Preparada Desde esta Unión Aquí En el voltímetro He sacado Con Estos Ojuelos Anillas Como se llame Dos Una llega aquí Y la otra Que no va a entrar Por aquí dentro Ahora Como es cable Rígido De un microondas Pues los ponemos Derechito Hacemos un ángulo Ponemos derechito Y ya Nos entra Aquí Este nos entra Ahí Con su tornillito ¿Eh? Y esto Bien puesto Para abrir los agujeros En una broca Creo que ha sido Del número 8 Del 7 O del 8 Y nos entra Perfecto Y no roza En ningún momento Con la chapa Y al ser fina Pues lo deja Aislado completamente De la chapa Vale pues Continuamos Pues sobre el desarrollo Un pequeño detallillo Sobre La marcha No pasa nada Si no equivocamos Al Cambiar la polaridad Del Voltímetro Pero ten en cuenta Que tiene polaridad Este es el positivo ¿Veis? Yo me he equivocado He puesto el positivo Ya que tenía Los cables cortados A medida Ya no los voy a recortar Lo voy a dejar Un poco más largo Y nada más Y cambiar este Al positivo Porque si no La aguja Al ser analógico No nos marca Sino que nos anda Al revés Nada más No se quema Ni nada Por si alguien Lo ignora Esta cosa Este Detalle Y Y nada Que tengo que cambiarlo ¿Veis? Aquí tiene El signo marcado El positivo Entonces los rojos Tienen que pasar A este lado Dado cuenta Cuando iba a conectar El El negativo Bueno pues Dicho este Pequeño detalle Continuamos Pues un momento Antes De probar Definitivamente Ya Con la batería Colocada Y todo Una comprobación Previa Tengo conectado Aquí Esta pinzita Y esta otra De los dos Cablecillos Que van al polímetro Y aquí Me marca El digital 12 voltios 47 12 voltios Y medio Y el analógico Lo que vamos Pretendo Mostraros Es la precisión Del De este Del analógico Del voltímetro Analógico ¿Veis? 10 Una rayita 11 Otra rayita 12 Y medio Está bastante bien Comparado Uno Con el otro ¿Vale? Esto está apagado Todavía Aún no le hemos dado Y bien Voy a verificar Aquí un poquito Las cosas Y vamos A proceder A darle Corriente Y a ver Que es lo que ocurre Ahora mismo Pues Si alguien No se ha dado cuenta Lo que está marcando Es el Voltaje Que tiene La batería En estos momentos ¿No? De ahí Este interruptor Esta es la función De este interruptor Para ver El voltaje De la batería Y o ver El voltaje Que nos está Suministrando El cargador Bueno Pues voy a verificar Lo dicho Algunas cosillas Y vamos a proceder A darle En directo A ver que ocurre Con Todas las Las consecuencias Si Hemos Acertado O si ha habido Fallos Los errores Que haya Pues así Aprendemos juntos ¿No? Los errores Para que vamos Ahora a decir ¡Uy! Perfecto Que bien Ha quedado Todo aquí ¡Uy! Un fenomenal Que cargador ¿No? Igual lo es Pero yo todavía No lo sé O vamos viendo Que error hemos cometido Y que ha fallado Etcétera 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 Así que Continuamos Bueno Pues estamos Oyendo aquí La radio Y os deseo Que os protejáis Del Coronavirus En España Hoy sábado Están Tomando ya Medidas Que no se puede Salir Exclusivamente Solo para ir A trabajar Para ir a trabajar Para ir a la farmacia A comprar alimentos Etcétera Etcétera ¿No? Servicios muy Muy mínimos ¿No? Para intentar cortar La propagación De De esa epidemia Pandemia mundial Ya Que existe Bueno Espero eso Que os cuidéis Y Y todo el mundo O la mayor parte De las personas Pues Podamos Seguir salvos ¿No? De De esos Contagios Bien Pues Este es el esquema Que hice Neutro y fase Aquí tenemos Un interruptor Que es este Que hay aquí Como vimos Esta lamparita Es el piloto Neón Este rojo De aquí Salimos A la ciudad El interruptor Obviamente Se enciende El neón Que nos indica Que hay tensión Saliendo De aquí Entramos Al primario Del transformador Que modificamos Al de 220 voltios Aquí salimos A los 14 15 voltios ¿Vale? Entramos Al puente Rectificador De diodo Alterna Y alterna Los dos Positivo Y negativo Como lleva Los dos ciclos El positivo Y el negativo Es donde nos entra La alterna Y en este otro lado Igual Lleva el positivo Del diodo Y el negativo Del diodo Tiene los dos ciclos ¿No? De alterna ¿No? Positivo y negativo Diríamos ¿No? Es donde nos entra La alterna Luego como ya hemos visto En otros vídeos anteriores El Los dos positivos Es donde Nos sale El negativo ¿No? Porque impide Que pase Y los El otro al contrario Los dos negativos Es el Que sale El positivo El negativo El negativo Pasa Directamente A un interruptor Doble Tanto bueno El negativo Y el positivo ¿No? Un interruptor Como veis aquí Doble Que es Este que vimos Que está aquí Atrás ¿No? A la salida Del positivo Conectamos El amperímetro En serie ¿No? En el mismo cable Como si cortáramos El cable E intercalamos El amperímetro ¿No? Por si alguien No lo entiende O algo Pues así es más fácil De entender Como si cortáramos El cable E intercalamos El amperímetro A la salida Del amperímetro El fusible ¿No? Fusible No He puesto Aquí todavía De qué medida Es Porque vamos Está todavía En prueba ¿No? Pero el que tiene Actualmente Es de 6 amperios ¿No? Entonces Ya aquí Con nuestro interruptor Doble Si lo cerramos En el momento Que lo cerramos Nos va a indicar El voltímetro La tensión Más alta ¿No? Nos va a indicar La tensión Del Podríamos conectarle Aquí un diodo También Si quisiéramos ¿No? O dos diodos Pero ya Vamos No nos interesa Porque rectificamos Demasiado la corriente ¿No? Pero al accionar Aquí Nos va a indicar El voltímetro La tensión Que nos está llegando Desde El transformador Y pasada La corriente Por el puente De diodos ¿Verdad? Si accionamos Aquí Pasa la corriente Aquí y aquí Nos marca El voltímetro La tensión La tensión Que nos llega De aquí ¿Vale? Pero si lo abrimos Como se ve Ahora aquí Lo desconectamos Nos va a medir La tensión De la batería Esa es la idea De este interruptor Este que pusimos Aquí en este lado Y bien El transformador De 220 Modificado Como sabéis De un microondas Con hilo De 2,5 Nos entrega Una tensión De 16,35 voltios De salida Y ya En corriente Ya rectificada Una vez ha pasado El puente de diodos Aquí En este punto Y en este punto O en este punto Y en este Nos da 14 voltios Eran 14,02 ¿Verdad? 14 voltios El amperímetro Que le he puesto Es de 30 amperios Y el voltímetro De 20 amperios Para que esté Más desahogado ¿No? Porque A fin de cuentas El Amperímetro Por lo que Nos va a servir Es que cuando Llegue a cero Se aproxime Lo máximo Posible A cero Nos va a indicar Que la batería Está Totalmente cargada ¿No? Lacionamos Este interruptor Y nos indicará La tensión O sea Desconectando Este interruptor Nos indicará La tensión De la batería Al final He optado También Para ponerlo Aquí Con bornes De este tipo Banana No sé La resistencia Que esto llegará A tener Al amperaje Los cables Tampoco son Demasiado Gruesos Que a mí Me hubiera Haber Esto hecho Sobredimensionado Más robusto Los cables Todos Pero vamos A ir Probando ¿Vale? Vamos a darle Ahora aquí En vivo Y en directo A ver Cómo reacciona El Shun Que le hemos colocado Y el amperímetro Yo no le he dado Antes No lo he probado ¿Vale? Perdona Si algo sale mal Ya lo corregiremos En otro vídeo Y Voy a accionar Esta lamparita De De emergencia Que hicimos Isolar Por si No se va a ir la luz Pero Que salte Un Diferencial Un térmico O algo No creo Pero por si acaso La voy a dejar Encendida ¿No? Solo por precaución Disculpad Grabar en 4K Tengo Limitado El tiempo De grabación Y a veces No me doy cuenta Que ha concluido Bueno Pues Como decía Vamos a grabarlo Esto Es diferido Obviamente El vídeo Lo vamos a grabar En directo Yo no No lo he probado Antes ¿No? A ver En el momento En que conecto Esta pinza Que me falta Nos marca La tensión De la batería Ahí se ha movido Se habrá visto De moverse La aguja Y bien Vamos a proceder A darle Tensión Se nos debe De encender El piloto ¿Eh? Ahí está trabajando El transformador Se oye El sonido Vibra muy poquito Muy poquito Y Y te seguimos No marcando Aquí La tensión Solamente De De la batería Ahora Para que nos pase La corriente Desde El Puente De rectificador Hacia La batería Y comience La carga Tenemos Que accionar Este otro Que pusimos Aquí Así que Le voy a dar Y a ver Que pasa Wow Esto no Se ha fundido El fusible De momento Ni nada Pero no me esperaba Esto Observar Ese sonido Que se oye Es La aguja Del amperímetro Con Unas Vibraciones Tremendas Vibrando Ta 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 Y De momento No huele Nada Quemado No se ha Fundido El fusible Pero Esa vibración No es normal Es como Si tuvierais Cambiando De ciclo Una Barbaridad El Voltímetro Me está Estạtando Die Oncen casi 14 voltios casi 14 voltios ha habido una no llega a 14 teníamos una una tensión de 14 voltios y parece que ha caído un poquito vamos a colocarle el voltímetro y vamos a comprobarlo en digital luego esto podemos señalar con un rotulador indeleble finito dos rayitas en el mismo analógico si queremos bueno vamos a probar esto ponemos aquí el negativo con su negativo y el positivo en el correspondiente de la batería ha soltado 1252 que es la tensión que tiene 1252 voltios 12 voltios y medio tiene la batería le voy a dar aquí a ver 1255 que opináis esto es raro empieza a agitarse la aguja del amperímetro la tensión debería haber subido no sé que esta pinza no esté bien puesta 1257 12 y medio sigue igual que puede estar fallando voy a desconectar la batería a ver si sube la tensión inmediatamente sube a 13 1360 13 y medio más o menos también pero en el momento que la conecto empieza a circular la corriente nos baja y ahí es donde debería empezar a actuar el amperímetro y lo que hace es vibrar así que pues he cambiado los cables de posición del amperímetro está salido porque al cambiarlo uno estaba cortado justo y no me llega al fusible he notado también que el fusible me estaba dando problemas no porque se funda sino como un falso contacto y lo he puenteado momentáneamente con estas pinzas y ahora mismo como veis las pinzas de la batería están quitadas no están conectadas y voy a proceder a darle a este interruptor y como podéis ver ahora en estos momentos marca el amperímetro 5 amperios entre 0 y 10 5 amperios y la tensión clavada en 14 voltios 15 menos 1 y aquí 5 amperios ahora al conectar vamos a conectar las pinzas de la batería este interruptor ya está dado está pasando la corriente hacia las pinzas observar voy a proceder a conectar las pinzas y empieza a vibrar la aguja del amperímetro pero en vez de sobre 0 sobre los 30 amperios aquí al máximo veis una vibración tremenda como de córnica alterna siendo ya continua porque está rectificada por el puente de diodo aquí el transformador se calienta un poco por cuestión a ver que le podremos ir haciendo el ventilador pero esto hay que verlo primero la tensión ha bajado de los 14 a 12 casi 13 voltios desconectamos aquí y nos marca la tensión de la batería voy fijaros la reacción del amperímetro curioso ahora desconecto una pinza inmediatamente deja de vibrar nos marca los 5 amperios y los 14 voltios pues esto habrá que investigar un poquito más a ver que podemos averiguar quería terminar este esta sección de de vídeo del cargador de la batería en esta parte pero al parecer pues esto va a requerir otra y el motivo de creo que lo dije colocar esta borna aquí para poderla utilizar para otras cosas también otros proyectos caso que para batería pues no sirviera esperemos que sí porque con esa idea perdón es con la que lo he construido pues nada pues entonces tendremos que averiguar investigar un poco a ver que podemos hacer pues sin más espero que hayáis aprendido algo o haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo y disculpad por por algunas pequeños errores en este vídeo pues nada hasta pronto chau 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 Gracias por ver el video.